Entonces, ¿qué os parecería si utilizase toda esta información, todo este rodaje, para poder hacer el nuevo vídeo para el canal? Os voy a dejar una enquesta al final de esta historia y así sabré lo que penséis al respecto. Buenos días, os voy a poner un poquito en contexto. Son las 10 y 20 de la mañana y ayer estuvimos toda la noche haciendo pruebas de iluminación para el nuevo videoclip de Flowtime, donde mi función en ese proyecto es la de director de fotografía. Entonces, aprovechando que estábamos haciendo todas las pruebas de iluminación e íbamos haciendo cosas nuevas y dando un poquito, digamos, palos de ciego sobre el rodaje, aproveché para compartir todas las decisiones que iba tomando en mi Instagram Stories y viendo que ese formato, bueno, más que el formato, la información que iba brindando tenía muy buena acogida, me dije, vale, ¿y si aprovecho que lo de hoy, es decir, lo de ayer por la noche, eran pruebas y aprovecho el rodaje que será esta misma noche para hacer un vídeo en condiciones y poder acercaros toda esta información de un modo mucho más limpio, profesional y permanente, porque recordad que las historias se borran. Entonces me he dicho, vale, lo voy a preguntar por Instagram y es lo que he hecho esta mañana. Y al final de estas historias he dejado una enquesta que creo que los resultados y lo que estáis viendo ahora mismo hablan por sí solos. Así que si me lo permitís, voy a descansar un poquito más y a recargar las pilas que hoy tenemos rodaje de una de la tarde a tres o cuatro de la noche. ¿Qué pasó, güey? Buenos días. ¿Has dormido bien o qué? Sí, dormido, he dormido. Estaba ya remoloneando. Te iba a hacer una pregunta. ¿Para hoy a qué hora queréis que nos activemos? Igual podemos quedar para las cuatro así, hacer algo de sesión de fotos y no sea a las seis ir a montar el set allí, haría coreografía y nada, una vez acabemos de ahí, vamos para mi casa y ya grabamos el set de los probos ayer. Vale, perfecto, pues me asunto que cuando salgas desde para casa y voy preparando el material, ¿vale? Vale, sí. Venga, hasta ahora. Venga, shawar más. Un dos vlogs con más calidad que he visto en mi vida. No me grabes. Entonces, estamos en todo este descampado de aquí donde haremos la primera parte del vídeo, que será toda la parte de la coreografía que ya viene previamente estudiada y trabajada. Entonces, con esto empezaremos, digamos, toda la jornada del rodaje y nada, aquí no me voy a centrar ni tampoco voy a entrar en detalles en cómo trabajaremos todo esto porque quiero centrar la atención del vídeo principalmente en lo que os he comentado al inicio del mismo. Así que nada, vamos a empezar a mover cositas. Vale, pues hemos empezado a grabar toda la coreografía y la decisión en cuanto a términos fotográficos que hemos terminado utilizando y decidiendo han sido meter tres coches de contra, los dos laterales con las luces largas puestas y el de medio con las tres de posición, vale, o de cruce, entonces por la parte, digamos, delantera, vale, como luz base, hemos utilizado una semicircunferencia de cuatro puntos de luz, de acuerdo, los dos de los extremos con las palas un poquito más cerradas y con intensidad mucho más baja y las del centro a la altura, digamos, un poquito más elevada de lo que sería la altura media de los faros de un coche y llevan un white diffusion, vale, es decir, que la luz no sea tan dura y sí que es dura porque están metidas a toda hostia, pero bueno, un poquito más rebajada. Uno de los temas que han sido curiosos a nivel estético y que han sido puramente por sorpresa es que, claro, nunca habíamos hecho las pruebas de iluminación para esto y estaba un poquito en plan, hostia, ¿qué va a salir de aquí? No sé, no tengo ni idea realmente de cómo va a salir, de cómo hacerlo, ni idea. Pero bueno, como siempre, cuando no sabes, digamos, cómo enfrentarte a una situación a nivel de iluminación, pues lanzas, o sea, tienes lenzón blanco, pues tú vas metiendo colores. Y si no te gusta, pues cambias la hoja y vuelves a pitar encima hasta encontrar, digamos, eso que quieres realmente para la imagen. Entonces, a destacar, diría, por ejemplo, que el plano angular que lo hemos tirado a 24 milímetros contrapicado desde el suelo, hemos jugado con la coreografía a que a ver si podían dar algunas patadas contra el suelo para ir levantando polvo y hacían este efecto, no de ir, ir cortando el flair constantemente, aparte del juego de las piernas, iban cortando constantemente el flair que hacían los dos coches que teníamos con las luces largas haciendo los contras. Pero bueno, creo que está quedando bastante bien y ahora haremos un par de tomas más e iremos a grabar la escena del coche. Vamos a ver. Vale, te da indicaciones al chifado, porque como lo ves, ¿verdad? Super asquerosamente. Acaba de seguir la idea de meter bengalas y bombas de humo. Vamos a ver qué será. Yo no me sabía que tú eras una matadora. Una chica peligrosa, te has cargado una persona. Yo no me sabía que tú eras una matadora. Vale, pues hemos terminado ya con toda la parte de la coreografía. Vamos a hacer ahora algunos para los recursos extras, pero ya iremos a rodar, digamos, la segunda parte que, como también sabéis, íbamos previamente ya preparada y entrenada. Entonces, visto lo visto, ¿vale?, que ha terminado este fragmento, comentar varias cosas. Dar gracias realmente a que la cámara y la focal estén selladas, porque había una de polvo aquí en el ambiente que era exagerado. En algunas tomas he tenido que meterme un jersey y demás por el tema del humo, del polvo y estas cosas. Y nada, y la otra es que cuando os enfrentéis a una situación que no sepáis cómo iluminar y que no tengáis ni idea realmente de qué paso dar y, sobre todo, hacia qué dirección dar esos pasos, lanzaros. O sea, encender las luces, empezar a moverlas, meter gente delante, detrás de cámara, pedir opiniones y demás, porque al final las cosas se terminan resolviendo solas. Y nada, y también siempre, que esto siempre es muy importante, tirad un poco de biblioteca de recuerdos, para ir pensando sobre todo en algunas cosas que se pueden llegar a parecer en lo más mínimo a lo que queréis grabar e ir intentando replicar esos recuerdos hasta encontrar, yo que sé, la imagen que vais queriendo. Pero lo dicho, vamos ahora a por el coche que será la parte más divertida. Vale, pues son la una y media y ya hemos grabado las primeras tomas de este set, ¿vale? De este momento del videoclip. Y como podéis ver en estas imágenes, hemos utilizado una luz frontal. cálida, que será como la base, digamos. También hemos trabajado con una luz de contra, mucho más fría. De hecho, hemos utilizado dos láminas de celofán azul, de cualquier librería o de cualquier papelería. Y con esta luz lo que hemos, digamos, hecho presente es la luz de la luna, una luz nocturna, una luz azul. Entonces, otro de los temas bastante interesantes es el tema de las luces dinámicas, ¿vale? Las luces que tenían cierto movimiento. Como también puedes ver estas imágenes de aquí, teníamos a un compañero justo en la parte frontal del coche, jugando con una linterna, que era como una especie de falso fluorescente a base de LEDs, e íbamos girando y rotando el brazo para simular el paso de las luces de la calle. Y por último, uno de los temas más creativos, digamos, más top de esta noche, ha sido el tema del proyector. El proyector estaba conectado a un ordenador portátil que iba reproduciendo un vídeo de distintos boqués de colores, pasando lateralmente, emulando otra vez el paso y la velocidad de un coche a lo largo de una calle. Y por último, la llegada del humo. Utilizábamos un chorrito de humo para dejarlo en el interior del coche, pues para darle un poquito más de atmósfera. Ok, uno de los truquillos que también estamos utilizando para grabar esto es que como obviamente no podemos hacer temblar el coche porque no tenemos los medios ni las herramientas para ello, estoy intentando pues dar cierto movimiento con la cámara, ¿vale? O sea, apoyarla así e ir haciendo como botecillos y ir botando un poco pues para eso, para darle esa sensación de inestabilidad. ¿Podría hacer en postproducción? Sí, pero creo que si se hace en postproducción no te cambia la perspectiva, que es parte de la gracia cuando lo haces por cámara. Así que bueno, seguimos trabajando. Vale, pues ya estamos recogiendo con todo el material. Al final se han hecho las 3 y media. No es real, en verdad, que se hayan hecho las 3 y media, sino que hoy hemos coincidido con el cambio de horario. Paréntesis fotográfico. Comentar que esto nos tiene que gustar mucho porque tenemos muchas más horas de sol y por lo tanto tenemos más horas para salir a hacer fotos con la luz del día. Si eres de fotógrafo o fotógrafa nocturna, esto igual te da un poco igual o incluso te jode un poco. Pero bueno, tú, hay que celebrar las cosas. Terminaremos de recoger y haremos las conclusiones en casa con más tranquilidad y un poquito más de intimidad y silencio. Así que ahora nos vemos. Vale, son las 5 y 20 y ahora puedo decir que por fin ha terminado mi trabajo aquí para el día de hoy. La verdad que ha sido un día muy intenso, ha sido un día muy duro, pero qué cojones hemos sabido resolver por todo lo alto y sobre todo lo hemos disfrutado muchísimo. Nos hemos llevado imágenes realmente preciosas, hemos sabido resolver todos los enigmas y problemas que se iban presentando a lo largo del camino. Y sobre todo espero y creo que os he podido aportar algo de lo cual seguramente hayáis aprendido tanto como he aprendido yo haciendo esto. Así que sin mucho más que añadir, porque la verdad no quiero añadir mucho más porque me quiero ir a dormir ya. Deja un like si crees que te ha gustado, si crees que no, vuélvete a mirar el vídeo porque es posible que te pueda gustar. Y nada más, a suscribirse porque ahora estás en muy buen momento. Adiós. Adiós. Adiós.